Este sueño que yo sueño y que nunca sucedió Este juego de opuestos donde me sumerjo yo Proyecciones limitantes de mi mente surgen hoy Pensamientos que atormentan justificando mi acción Pero cuando me doy cuenta de que esto no es así Pido ayuda al cielo para dejar de sufrir Y llega una luz muy blanca que desciende sobre mí Borra todo pensamiento y así cambia mi sentir Yo soy Espíritu, yo soy En el mar de la conciencia es donde puedo descubrir Que soy luz, amor, paciencia que hoy me abro a recibir Siento paz y alegría cuando no hay separación Cuando mi mente se une, se diluye la ilusión Yo soy Espíritu, yo soy Y un milagro siempre ocurre al cambiar mi percepción Es un regalo divino, para mí una bendición Y en el instante sagrado se revela la verdad Que no hay muchos sino uno y esa es su voluntad Tu voluntad Lo soy Espíritu Yo soy Yo soy Yo soy Yo soy ¡Gracias!